Hola Virgo, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura, donde vamos a ver la energía que se mueve para ti en este día en concreto, Virgo. Hada de las flores secas, otoño, mi última oportunidad, no pierda la esperanza. Parece que quieres recuperar algo. Virgo, algo donde recuerdas un bienestar que tú tenías anteriormente. Tal vez en algunos casos recordéis a una persona. En otro será una situación que parece como si tú quisieras volver atrás, quisieras recuperar aquello. Vamos a ver exactamente qué es lo que Virgo está recordando en esta energía y en este día en concreto. Príncipe de Bastos Yo siento como si tú te quisieras marchar a otro sitio. Tal vez estás recordando cuando tú estabas viviendo en otro sitio. La carta de la torre. Estuviste como un final, una caída, ¿vale? Una ruptura también puede ser, ¿no? Con algo. Siete de copas Tres de espadas Seis de espadas Virgo, tuviste que dejar atrás un sueño que tú tenías Y vas a estar queriendo recuperarlo. Eso es Dejaste atrás un sueño porque algo te pasó Algo se te truncó en tu vida, ¿vale? Y tuviste que dejar bien, puede ser un trabajo Una ocupación que tú tenías Un curso que querías hacer ¿Vale? O sea, puede ser cualquier cosa, ¿no? Cada uno tenéis una vida diferente Entonces cada uno será algo diferente La justicia Tres de copas Nueve De oros Y reina De oros Lo dejaste atrás Pero es el momento de recuperarlo O sea, te dicen que puedes recuperarlo perfectamente ¿Vale? Porque Para la gran mayoría de Virgo Aquí no se trata de una persona Se trata de Una etapa de vuestra vida Un curso que estabais realizando Un trabajo en el que tú estabas Y además O un trabajo en el que tú querías llegar Imagínate que a lo mejor Muchos de vosotros puede ser Que os quisierais presentar Algunas oposiciones Otros Un curso realizado por vosotros mismos Otros Una idea de construir una empresa Y otros Puede ser una empresa En la que trabajabais ¿Vale? Tienes una oportunidad Te dicen Piénsatelo Piénsatelo Porque si tú quieres recuperar eso Puedes ponerte perfectamente Mira, puede ser también Que tú trabajaras Vamos a poner En X cosa ¿Vale? Lo dejaste Por lo que sea Con el tiempo Has tenido otros trabajos Pero no de lo mismo No de aquello en concreto Y es como que echas de menos eso O sea Realmente yo siento que es un trabajo Que a ti te gusta mucho Hay un mensaje Hay un mensaje muy claro Para ti Virgo Dice Nunca es tarde para volver Tú piénsalo Porque nunca es tarde Ahora eso sí Te dicen Que cuando vuelvas Habrá cambios ¿Vale? Vas a notar cambios En ese mismo trabajo Que tú Hacías Vamos a poner Que tú tuvieras una idea De construir una empresa Ahora lo vas a hacer Pero con diversos cambios ¿Bien? No que sean peores Eso no No te pongas en que Bueno, son cambios Que son peores No, no, no No tiene por qué Pueden ser cambios Incluso que sean mejores O simplemente iguales Pero bueno Son cambios ¿Vale? A lo mejor las cosas Se hacen ahora De forma diferente Bueno, ten en cuenta Que no sé El tiempo que habrá pasado Pero estamos en otra etapa De la vida Y hay ciertas cosas Que pasaron Que marcaron Un antes y un después Vas a intentarlo Virgo Veo que vas a intentarlo Vas a querer Decir Mira Voy a probar ¿Vale? El no ya lo tengo Y si tengo el sí Puede ser que mandes Alguna carta Puede ser que mandes Su currículum Puede ser que te apunte De nuevo A esas oposiciones Que dejaste Que inicies de nuevo Ese curso Puede ser que Depende de lo que sea Claro ¿Vale? No es lo mismo El volver a una empresa Que el iniciar un curso Sea lo que sea Es como que te veo Haciendo una llamada Te veo inscribiendo algo Mandando un email Algo así ¿Vale? Y te dicen Te lo dicen bien Claro Tienes una oportunidad Virgo Así que piénsatelo Piénsatelo Porque en caso que sea Volver a otro lugar Bueno Siento que das el paso También Virgo Porque es que No te veo a gusto Donde tú estás ahora mismo No te veo a gusto En el trabajo Que tienes actual O si no tienes trabajo No te veo a gusto ¿No? O sea Es como que hay una parte De ti que se quedó En el pasado Virgo Aquí os dejo Con la lectura Hasta mañana Chao No te veo a gusto No te veo a gusto No te veo a gusto